Porque ya hemos puesto los nombres en los laterales, pero está bien. No veo los tiempos, con razón no los veo, digo, si es que no están. Y luego, los objetivos están bien, en algunas calificaciones de estas, pues ponéis por ejemplo, juego divertido, dinámico y fácil de entender, para los 7 años, vale, me parece bien. Pero en otros que ponéis otra cosa, no me acuerdo, ser alta, ya muchas acciones de juego, no me acuerdo en cuál era, que lo pongáis como habéis puesto el 7, o sea, por qué cumple esa acción. Es que ahora mismo no me acuerdo, este es juego de competitive, porque al final se lo permite crear. Bueno, está más o menos bien, me parece bastante bien. Muchas letras, que a lo mejor incluso, pero que está bien. Y los gráficos me ha parecido aceptable. ¿Qué hubiera hecho? Pues lo de siempre, ya que tenemos a zorros, serpientes y gallinas... Eh... ¿Eh? No, no lo hemos oído. No lo hemos oído. Bien. No, no, no es que se me haya oído, es que a este juego hemos jugado muchas veces, ¿no? Y curiosamente hemos tenido, de vez en cuando, problemillas con los nombres, ¿no? Y entonces, pues no, vaya, que se da para muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, ha habido varios años que también ha habido historias de estas con el nombre. Pero bueno, y hay otros juegos muy parecidos con nombres de estos así. Que está bien el juego, me parece muy bien lo que habéis puesto. Orgaz, organización, situación, 1, 2, 3. Pero ya que tenemos defensa y atacantes, o sea, no significa defensa, sino jugadores con otro rol. O sea, podéis poner cuadraditos, tal, e intentar utilizar colores claros y oscuros para los jugadores, porque, daros cuenta, así se enciende más o menos bien. Pero si por casualidad lo imprimía, sigue en blanco y negro que también se distinguiera. Vale. ¿Vale? Porque es más barato imprimirlo en blanco y negro. Y esto lo podéis imprimir en blanco y negro, chicos, en un póster y se vería correctamente y se leerían las letras. Está hecho para que las letras se puedan ver, ¿vale? Las dimensiones. Así, pues vale, pues ya está, empezad, me parece, me parece bien. Vale, lo voy a aplicar un poco por encima. Sí, ya está, beca. Bueno, pues vamos a pillar a los zorros, gallinas y serpientes. Vamos a dividir las clases en 3 grupos, que no van a saber, como he dicho, zorros, gallinas y serpientes. Y el juego consiste en que los zorros, como ponéis, capturan a las gallinas, las gallinas capturan a las serpientes y las serpientes a los zorros, ¿vale? Es como el pilla-pilla, pero vamos a unir otro grupo más, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta de vosotros pilláis a vuestros, pues a vuestros animales que os tengo que pillar, pero tampoco que no podéis ser pillados, ¿vale? Y bueno, ¿por qué más repartir los petos? El pilla-pilla-pasta. Pues que va a la madriguera, ¿vale? Y que salva al compañero chocándote la mano. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta o algo que no están dando? ¿La zorra, serpiente, serpiente, gallina? Sí, en los zorros capturan a la gallina, en la gallina la serpiente y la serpiente a los zorros, ¿vale? No hay, no hay, no hay 10 de cada, ¿cómo se coge los zorros? Hay, sí. Cógete, eh... Pues coger, hay cuatro colores, ¿no? Pues cogerle dos colores. ¿Tenéis alumnos de ese color? Cogeros alumnos de ese color. O sea, la gente que ya viene de ese color. Por eso. Sí, pero como hay cuatro colores, que sean dos colores... Por favor, eh... Como hay cuatro colores, que uno esté sin color. Con que uno esté sin color y los otros se repartan a ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Enhorabuena a ser el equipo de inspecto. ¡Sí! Vale, vosotros podéis ser los zorros. ¿Cómo? Sí, dos, tres, ocho. Vágez, vosotros podéis poner y sonar paus. ¿Váis? Con la de vosotros. ¡Dámelo, con vos! Gracias. 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 Gracias.